Buenas gente, aquí en Manowar y estamos con un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn Y tenemos que ir a Meridian, que me imagino que será esta ciudad Y estamos ya a 300 pasos del objetivo Estamos cerquita ya, llevo ya un buen paseo, cuando he empezado la misión estaba a 2000 pasos Y he decidido avanzar sin grabar hasta que estuviera un poquito cerca Porque si no, podría ser horrible Entonces vamos a ver que se nos ha perdido aquí, hemos descubierto una hoguera, vamos a encender la hoguera A ver donde está, la hoguera está por ahí Vamos a encenderla porque así, luego quiero intentar una cosa que no sé si se puede hacer ¿Qué dice ese? Y bueno, primero vamos a buscar el objetivo que está allí, está cerquita ya A 200 pasos tan solo, vamos a hablar con él He hablado con Neil por el camino, pero bueno, no lo he grabado, tampoco ha dicho nada interesante Todos estos tíos, pues, no sé muy bien qué son Soldados de esta ciudad, supongo Debe ser una tribu de las más poderosas Fijaros la ciudad, increíble, eh Está genial el juego, lo que es el mapeado, el mundo En cuanto a gráficos Es enorme, me encanta, me encanta Bueno, vamos porque ya creo que estamos aquí cerquita Y va a haber que hablar con este tipo Bueno, parece que les han atacado ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia Los carchas sombríos los atacaron en paso del risco rojo ¿Ersa? ¿La hermana de Eren da muerto? ¿Cómo es que sabe su nombre? Conozco a Eren Llámalo, debo hablar con él Dudo que Eren, el nuevo capitán de la vanguardia Un hombre afligido No recuerdo quién es Eren ahora Vale, pues es este Este creo que le vimos hace ya mucho tiempo Dando un discurso en otro pueblo Al principio del todo Pero, bueno, no recuerdo muy bien Es lo que tiene jugar de mucho en mucho tiempo Pues ya se me olvidan las cosas Pero bueno, parece que nos van a Nos van a recordar un poquito Por supuesto que lo apruebo Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo Como desee, señor Bueno, tenemos carta blanca para entrar a la ciudad Bueno, estamos igual que antes, ¿eh? ¿Por qué estoy aquí? ¿Tu hermana? Venga, ¿por qué estoy aquí? Vamos rápido La prueba fue atacada por un grupo de asesinos Pocos sobrevivimos Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Parece que va borracho, ¿no? Este tío ¿De qué estás hablando? Habla así un poco... Eso no tiene sentido Borracho Vale, Olin, tu hermana Olin, 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 Olin Tengo que mejorar mi armadura, ¿eh? Vaya mierda, Diego Buscados el tío este Pero es que no tengo nada de dinero No he conseguido dinero aún Puente lugares a los que vuelva No sé cómo se consigue Una casa Aquí en Meridia Vale, pues llévame allí Para registrarla Bien De acuerdo Mientras esté yo para supervisar el registro Vale, hora de buscar Olin Lo de tu hermana me suda un poco Vale, vale, vamos Vale, seguir a Eren Vamos a seguir a este tipo Al borracho De Eren ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso Solo debo Ya Ya Sabía yo que eras borracho Lo sabía Si es que esto te nota, cabrón Sí, soy una Nora O que te mete una hostia Vale, Elsa era la hermana de este Que se lo ha encargado Bueno, parece que este capítulo Va a ser un poco de cinemática Hemos tenido unos capítulos de acción Atrás Y ahora toca cinemática Eren Deberías clamar venganza Tu hermana asesinada ¿No quieres venganza? Una palabra más Escudia despreciable Y te meteré en una celda yo mismo Fuera de aquí O te echaré a patadas en el culo Ahí lo llevas ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no Bueno, pues que te den por culo, chaval Fijaros, llevaba este arma Y ya ni me acordaba de ella No sé ni cuándo la he Conseguido Es una especie de Dispara virutas de hierro O algo así Virutas No, ¿cómo era? Era No, no quería hacer esto Quería hacer esto Virotes Digo virutas Virotes, virotes Vale, ¿cómo vamos a entrar? Pues con la llave Que eres el capitán El que manda aquí Si no le he pegado una puerta Ya tomo por culo Le he pegado una patada No una puerta Patada a la puerta No puerta a la puerta Vale Pues ahora tenemos que investigar Lo mejor es el foco Ahí parece que hay algo Pulsar R3 Para tirar el foco Y generar la zona En busca de pistas Ahí hay algo Ahí arriba Bueno, hay que subir las escaleras Parece Por aquí no hay mucho más Ah, examinar 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 Veamos que hay debajo Eh, ¿cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es ¿Cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible Es una escotilla Fabricada por los Oseram Nada la atravesará Bueno, habrá que buscar la llave ahora Habla con Enred Investiga Encuentra el modo De abrir la escotilla No voy a hablar contigo, tío Que no me interesa Vamos a subir por arriba Deberías dejarlo, chicas Pierdes el tiempo Tal vez aquí haya alguna llavecilla ¿Qué es esto? A mí parece que hay algo Aquí detrás Fijaros No, el fuego Vamos a ver Tal vez está aquí la llave No Ahora es que el foco No, es que me ayude muchísimo Vamos a ver Aquí hay mucho metal Podría ser lo que necesito Ah, pues Parece grande y pesada Vamos a darle un empujo Vamos a empujar los lingotes Y a ver qué pasa Un pequeño puzlet En el juego Bueno, puzlet Tampoco lo vamos a llamar puzlet La puerta a tomar por culo Supongo, ¿no? Uy, casi lo mato Es que no te dije Que no rompieras Ah, verdad Es que la puerta Estaba en el suelo, claro Perfecto Pues ya está Voy a bajar por aquí Rápido Uy, va a ver que curas un poco Que nos hemos hecho pupe Pupa Nos hemos hecho pupa Bueno, pues vamos para abajo Vamos a ver Qué hay por aquí Este ya está aquí Vamos a seguir investigando Un cuaderno Libro Diario de Olin Bueno, hemos cogido el diario Lo tenemos por ahí en datos No quiero verlo ahora No me interesa Bueno, igual lo tengo que leer No sé Vamos a ver Ahí está Glifos ¿Esto qué es? Es el diario de Olin Sí, vale Pues bueno No sé qué No sé cuántos No me lo voy a leer Vale, pues no vamos a estar aquí No creo que sea necesario Ya nos lo irán contando Poco a poco ¿Y esto qué es? ¿Un mapa? Vamos a examinarlo Un mapa Los glifos son sitios Que ha visitado Vale Investiga el taller Vale Más cosas aquí ¿Esto qué es? Bien Un mensaje para Olin Sirve y vivirán Desobedece Y les abriré la garganta Y dejaré que sus cuerpos Se pudran bajo el sol Vaya tela, eh Ellos secuestraron a su mujer Y a su hijo ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos Debió obedecer Para que no los mataran Bien ¿Alguna cosa más? Hablar con el web No te vayas muy lejos A ver Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo Y la orden de matarme Se hacía llamar a amigo Ese tramposo traicionero ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves ¿Cómo lo haces? Bueno Voy a pasar de contestante Chaval Ahora que sé Dónde encontrar a Olin Debería irme ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé Voy más rápido Sola Además que sí Si el dispositivo Puede mostrar lo invisible Déjame ir, Erend Solo quiero que me ayudes Saloy Debo saber quién mató a Elsa No solo el ejército De los Kharia sombríos Eso ya lo sé Sino los soldados Que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra No la mía No actúes Como si no fuera personal Viniste a cazar A las personas Que casi te matan Y que masacraron A tu gente ¿Por qué tú Debes tener justicia Y yo no? Mirad Iré al paso del risco rojo Donde encontraron El cuerpo de Elsa Y te esperaré allí Vale Solo necesito tu foco Unos minutos Una polla Te voy a dejar el foco No me hagas suplicar Estás loco, tío Paso del risco rojo Veré qué puedo hacer No, no, no Le des el foco No le des el foco, tío A ver Como la misión No me obligue No te doy el foco Encuentra a Olin En la excavación Perfecto Jaja Ven por culo No te voy a dar el foco, tío Fueco es mío Mi tesoro Bueno, pues Pues vamos a ver Uy, está lejísimo Está bastante lejos Que ha pasado por la iluminación Madre mía Aquí tenemos alguna misión secundaria Pero bueno O sea, ya la haré yo por cuenta Por mi cuenta Vale, tenemos que ir para allá Está a mil Quiero ver Si puedo No puedes viajar rápido El destino no es valioso Eso, eso es lo que quiero yo Viajar rápido O sea, si hay una hoguera cerca por aquí Que haya descubierto Por ejemplo esta ¿Esa la ha descubierto? No, solo las que están en verde, ¿verdad? Viajar rápido Centrar en Aroy Viajar R2 Viajar rápido Y me costará Un paquete de viaje rápido Tengo cinco Venga, vamos Vamos a hacerlo Vamos a probar cositas Para que veáis que se pueden hacer este tipo de cosas también Aunque no hemos avanzado mucho Pero es que no tenemos hogueras más cercanas No sé esos paquetes de viaje rápido Cómo se consiguen No sé cómo he conseguido los cinco que tengo No sé si me los han dado así Tampoco he leído lo que ponía Con lo cual Difícilmente nos vamos a enterar Pero bueno, cuando vea el vídeo Pues intentaré enterarme Bueno, hemos recorrido la mitad del camino Lo hemos recorrido con el viaje rápido Así que está bien Hemos avanzado bastante Y ahora nos queda ahí un paseíto De 600 pasos Que vamos a hacer A pata Vamos a coger Plantas medicinales por el camino Así tenemos bien para curarnos Si nos pasa cualquier cosa Si nos encontramos cualquier enemigo Y tenemos que ir A buscar a Olin en la excavación Bien La excavación Por lo que veo Es esta de aquí Así que Tiene que estar ahí adelante Ya os digo que las secundarias Ya me pondré yo por mi cuenta Porque si no Esto se puede hacer interminable Si ya me cuesta a mí subir las series Si encima me voy parando en hacer las secundarias No subo Horizon Zero Dawn En la vida la vamos a terminar En el canal Esto lo he visto ya Y me gustaría terminarlo Bueno, ahí hay Unos cuantos máquinas Unas cuantas máquinas Por ahí veo personas Uf Que caída más tonta Vale, hemos descubierto una hoguera Y la vamos a activar Y la vamos a activar A ver, cuidado Cuidado que se han liado aquí a hostias Plantas medicinales Oh, no sé qué he hecho Le he dado Me siento más cómodo con el arco Vamos a guardar Me gusta más el arco Me gusta mucho más el arco Pero vamos, de lejos Fijaros a este Bueno, habéis visto un cortecito, ¿no? Es lo que pasa Es lo que tiene Es lo que tiene grabar vídeos con Con el Surf Factory Vale, otra menos Uh, pero si te dan todo el Vale, esa ya está ¿Alguno más? Vale, perfecto Vamos a ver qué tenía este bicho Vamos a coger lo que podamos Ya es que no Tengo todo hasta arriba Vamos a construir flechas Esto Que no sirve pana Claramente Y estos bichos Tienen algo interesante Sí, para construir cositas Siempre está bien Aquí hay otro Chatarrerum Chatarrerulanero Vamos a curarnos un poquito Y vamos a seguir buscando cosas Vamos a coger las medicinas La verdad es que no sé Creo que ya Lo del tema de la excavación Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Voy a intentar llegar A ver si lo podemos guardar Por aquí cerquita Ahí hay un bicho enorme Que no me mola un carajo Fijaros, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Eso qué coño es? Chascafauces Madre mía Máquina hostil Sí, ya sabía yo Que no iban a ser Tenemos que pasar por ahí Así que voy a pasar por abajo Voy a ir por la ribera del río A ver si no nos ven A ver si por aquí no me ven Con un poquito de suerte Los chascafollas estos Porque no me apetece Enfrentarme a esos bichos Creo que no hay necesidad Yo la pelea Cuando no... ¡Uy! Ese me ha visto, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado que ese me ha visto A uno de aquí ¡Uy! Aquí hay más Ahí hay una hoguera Bueno, vamos Esos parecen más asequibles Pero... Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Porque... Estamos ya cerquita Ya tenemos la hoguera Guardado rápido A ver, muy guardado Guardamos Guardamos Y... Igual hay que enfrentarse a esos En fin Que lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Gente, ya sabéis Gracias por ver el vídeo Like, favoritos Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!